¡Eh! ¡Ese no es el tal S.W.O.R.D! ¡Me pareció después del terremoto del otro día! ¡Oye! ¡Despierta! ¿Qué haces aquí mirando las musarañas? No sé qué pretende Sada tratando con gente así. No nos quieres decir de dónde es, viste de forma rara. Yo ni me afiaría ni un pelo. Seguro que a Sada le cae bien por su nombre. Al fin y al cabo, es el nombre del ángel de la guarda de nuestro pueblo. ¡Buah! Dudo que sea su verdadero nombre. Seguro que no es más que un juglar que se ha puesto el nombre de ángel de la guarda del pueblo para conseguir comida. Bueno, escucha mamarracho, no pienso permitir que hagas ningún chanchullo en mi pueblo. Sí, ten cuidado a San Fran. No le hace ninguna gracia que Sada se haga tanto caso. ¡Cállate, tarado! ¿Por qué le has dicho eso? ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estáis molestando a S.W.O.R.D.? Eh, hola Sada. No pasa nada. Solo estamos explicando a S.W.O.R.D. algunas normas del pueblo. Bueno, ya nos íbamos y tal. Venga, Jacisco. No sé por qué San Fran está tan tonto últimamente. Antes no era así. En fin, debes de encontrarte mejor si ya sales a pasear, S.W.O.R.D. Venir aquí me recuerda cuando te encontré. Menuda sorpresa. El terremoto te debió de pillar desprevenido y te caerías desde lo alto de la catarata. Tienes suerte de estar vivo. Bueno, yo me voy para casa. Ya no hay nada más que hacer en la posada. Disfruta de tu paseo. Pero no te canses demasiado, ¿vale? ¡Nos vemos en casa! Pues nada, amigos del metal. Aquí estamos un día más. Soy S.W.O.R.D. Mark y os doy la bienvenida a nuestro canal. Y vamos a continuar esta maravillosa aventura que es Dragon Quest 9 Centinelas del Firmamento. Y bien, ¿dónde lo habíamos dejado? Un segundo, voy a hacer una cosa. Vale, ya está. Y vamos a continuar. ¿Dónde lo habíamos dejado? Ah, sí, el recordatorio. Vamos a verlo porque está muy bien. Unos haces luminosos han golpeado el observatorio provocando que S.W.O.R.D. cayese desde las alturas a salto del ángel. Aunque una amable posadera llamada S.W.O.R.D. ha asistido a S.W.O.R.D. este ha sufrido un golpe terrible. Ha perdido su halo y sus alas. ¿Del golpe? ¿Seriously? Jajaja, eso se puede. Y a mí también me pasó eso. Yo antes era un ángel. Me... Jajaja. Vale. Aaaaah... Bien. Vamos a investigar un poco el pueblo. Un juglar, dice. ¡Ja! ¡Juglar! Vale, vamos a entrar aquí, que es la tienda de objetos. Y vamos a investigar para coger cositas como moni y plantas medicinales. Hola, chica. ¿Sabéis que dentro de las vasijas dos barriles y dos jarrones no siempre hay lo mismo? ¡Oh! Esto no lo sabía. Os lo prometo que esto no... O no me acordaba. Hola, joven juglar. Sara te ha mandado a hacer la compra, ¿no? Tengo de todo. Hierbas medicinales, todo tipo de almas. Compra lo que quieras. Bienvenido a la tienda. Vale, vamos a comprar lo que ella necesite, pero yo no... No sé qué. Fiebre. Siebreras, ¿de acuerdo? Aquí le cambian el nombre a... A la planta antidótica, ¿vale? Es de fiera brass. No sé muy bien, pero vale. Vale, y aquí hay armas nuevas. No tenemos mucha pasta. Este látigo es para... Diferentes personas. ¡Mierda! Me lo he... Me lo he puesto. Vamos a equiparnos, ¿no? Venga. Ja. Ya que la he cagado comprándonoslo. Ah, vale. Yo quería comprarme esto, por desgracia. Pero yo no tengo dineros. A ver, vestimenta de divaje. Vamos a comprarnos... Uff. Vamos a guardarnos un poco de pasta. Vale. No. Vamos a guardarnos un poco de pasta, ¿vale? Y ya volveremos. Vale, tenemos un... Un látigo. Como veis, podemos administrarnos bastantes objetos. Ah, qué tipo de... Buah. Es que... Todo se va a deber dentro de poco a la historia. Vamos a esperarnos que la historia prosiga. Y ya, pues eso, continuaremos. Vamos a romper todo esto. A ver... ¡Anda! ¡Hola, Sword! Has llegado justo antes de lo que esperaba. Ahora estoy codiando. ¿Puedes esperar un momentito? Ahora que te encuentras mejor, ¿por qué no vas a dar una vuelta por el pueblo y saludas a todos? Sí, eso estaba pensando en saludar. ¡Hola! ¡Vaya, vaya! Primero el terremoto, luego los monstruos se vuelven locos y ahora el paso de la montaña está bloqueado. ¡Lo sé, Millie! Esto es de no parar, ¿verdad, Millie? ¡Te advierto una cosa! ¿Sabes lo que Sada y ese extraño personaje del que ha hecho amiga aparecer parece un juglar? Se llama Sword o algo así. Bueno, para mí es él el que ha traído la desgracia a este pueblo. ¿Será zorra la mala pécora? ¡Ale! La ropa que llevas es un poco rara. Ah, este ya lo había preguntado. ¡Hasta luego, Lucas! Vale, vamos a hablar con todos. ¡Hola, señora! ¡Ah! Es el que está en la casa de Sada, ¿no? ¡Hijo mío! ¿Me encuentras mejor? La verdad es que es un milagro que sobrevivieses a la caída del salto. Solo te has hecho unos cuantos cardenales. Un ángel de la guarda debe velar por ti. ¡Hijo mío! Es la única explicación. Vale, vamos a hablar con este ahora. Ese terremoto que ha ocurrido justo antes de que te cayeras de la catarata fue uno de los más impresionantes, ¿verdad? Estuvió la entrada del pueblo y hasta ahora la campana de la iglesia. Y hasta la campana de la iglesia. Pensaba que había llegado mi hora, la verdad. ¡Madre mía! ¿Cómo estamos? Vamos a hablar con el alcalde que seguramente es la persona que tenemos que hablar sí o sí. Así que... a darle. A ver, aquí estamos. ¿No va siendo hora de que empieces a hacer algo útil en vez de estar aquí buscando problemas? Podrías tomar ejemplo de Sada. Esa chica se esfuerza mucho para mantener la posada. ¡Eh! Si ya tiene que ver Sada con todo esto. No, en cualquier caso estoy buscando algo que me gusta hacer. Y cuando lo descubra, me voy a dejar los cuernos. O eso creo. Vale. Vamos a hablar con el alcalde. Tú eres ese jugador que cayó desde lo alto de la catarata, ¿verdad? El que ha alojado a Sada. Si ya estás curado, te sugiero que busques un trabajo en vez de guiarte a dar vueltas por ahí. ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¡Ah! No quería que me vieras así. Más te vale no decir nada a Sada. Entendido. Quiero decir, por favor. No se lo cuentes a Sada. Vale. Vamos a ver a tu hermana. Jeje. A ver, que está solita arriba. ¡Oh! ¡Viejales! ¿Sabes qué es el lápiz táctil? Es una especie de lápiz que puedo utilizar en lugar de botones para controlar el juego. ¿En serio? ¡Señor! ¡Usted está loco! ¿Para qué me dice eso? Jeje. Mi hermano me ha dicho que es un juglar. ¿Puedes enseñarme algún truco? Algo mimo. ¿Bofetón? ¿O bofetón a tiempo? ¿Mimo Memo? ¡Ah! El bofetón a tiempo mola. Joder. No nos partíamos las manos en el colegio ni en el instituto haciendo lo del bofetón. ¡Qué reventones! No sé si sabéis que del bofetón a tiempo es bastante guay. Más si has bebido unas cuantas copas. Pero bueno. Jeje. Está chulete. Vamos a la posada, por ejemplo. No hay nadie. ¿Serios, Di? ¿Pero nadie? Jeje. ¡Se los ha tragado un espejo! Jeje. Vale. Vámonos. Uh. La campana. La campanaca. ¡Hola, capillete! ¡Eh! Vale, vale. No basta. Me reviento la... La... Ay, la garganta cada vez que hago esa mierda. ¡Trabajé, trabajé, trabajé! ¡Trabajé! Me diré lo suficiente para comprarme una yegua. Pero... Va y se hace daño el otro día durante el terremoto. ¡Qué mala suerte, Chator! ¡Eh! ¡Eso! ¡Qué suerte estaba de mi parte! No me refiero a ti, por cierto. No te confundas. Sí... No te confundas. ¡Eh! Vale. Jeje. ¡Ah! Podemos romper esas vasijas a ver si encontramos más ñordels. ¡YES! ¡Ja, ja, ja! En fin. ¡Ja, ja, ja! Lo siento. Lo siento. Eh... Había un ñordel ahí, sí o sí. Ah, vale. ¿Hola? ¿Qué he estado haciendo? ¿Sabes que salir del pueblo ahora mismo no es una buena idea? Supongo que no se trata de olvidar del terremoto del otro día, ¿no? Bueno, pues desde entonces hay muchos más monstruos sueltos. No es momento para irse de paseo por ahí. Pero... ¿En qué estás pensando, Swart? Lo siento. No te decía a ti. Se lo estaba diciendo a nuestro ángel de la guarda. ¡Joder! ¡Basta de confundirme! Jeje. Vamos a guardar... Vale. Vamos a confesar, guardarnos, vale. Vamos a confesar, guardarnos, sí señor. Bueno, eso estaba pensando en confesar, en confesar, guardarnos. ¡Guay! En fin. Eh... Desea continuar la aventura, sí. Y vamos a darle fuerte y flojo un rato más porque solo llevamos menos de 10 minutos. Así que en eso, eso, al ataque. A ver, vamos a hablar de nuevo con Sada. A ver si ha preparado la comida. Y parece que no, aún. Eh... Vamos a ver. Junto a cabo de terminal. Bien. Parece que has dado un paseo muy largo. Supongo que irás a cenar a irte a la cama, ¿verdad? Bueno, voy a poner que sí, pero no. Bueno. Ah, pues a comer. Me has ayudado a poner la mesa. Me ayudas a poner la mesa. En cuanto acabemos de comer podrás irte a dormir. No te preocupes. Pobre Zada, en serio. Se lo curra demasiado. Tendrá amigas o algo, o amigos. Duermo con los ojos abiertos, sí. Buenos días, Sword. Venga, arriba. Tienes visita. Ha venido San Fran. Quiere hablar contigo. Sabes que está ahí, así que no lo puedo echar. Conceden unos minutos de tu tiempo. Bueno, vamos a hablar con San Fran. Aquí no había nada. Tampoco hay nada ahora. Jeje. Seguro que quiere hacer una misión. Ah, quiñoquitos, codos, codos. Eh, Sword. No pongas esa cara. Quiero hablar contigo de una cosa, nada más. Pero no podemos hacerlo aquí. Vamos, por un momento. Eh, ¿dónde me llevas? Jeje. ¡Te amo! Jeje. En fin, al grano. ¿Has oído lo de que el paso ha quedado bloqueado por un corrimiento de tierra, ¿verdad? Bueno, ese paso es de vital importancia para Salto del Ángel. Si no lo podemos usar, nos quedamos completamente aislados. Es un problema muy grave para... Esto. Un problema muy grave... Para todos. Estamos pensando que... Que... Que mejor momento para que San Fran acude al rescate. Voy a despejar el paso y hacerlo practicable. Así que mi padre dejará de en paz un tiempo y sé que Saga también estará contenta. Pero mi maravillosa plan tiene un pequeño defecto. Desde el terremoto hay un montón de monstruos por ahí y es muy peligroso salir del pueblo. Ahí es donde entras tú. Me preguntaba si quizás quisieras acompañarme. Y a los jugulares normalmente se les dan muy bien las peleas, ¿no? ¿A quién coño te contó eso? ¿Puedo contar con tu ayuda? Le voy a decir que sí porque me gusta echarme unas peleitas. ¡Lo sabía! ¡Estupendo! Tu primero SWORD. Es fácil de encontrar. Solo tienes que salir después y seguir la carretera hacia el este. ¡Ah, sí! Y que esto cae entre nosotros, ¿vale? No nos interesa a nadie que meta la nariz en este asunto. San Fran se unió al grupo. Esto es momentáneo. Es la misma, la misma, la misma música que en el 8, pero eso, remodelada a una Game Boy. Vale. Tenemos a San Fran. Creo que no lo podemos tocar. A ver. No. No lo podemos tocar. No. ¿Por qué me equivoco tanto? Vamos a tener, por ahora, el bicho este, el látigo. A ver cómo nos funciona. Yo creo que era bueno. Por ahora, por el principio. Y nada. Vamos a hablar con este chico. ¡Otra oveja rumbo al matadero! ¡No puedes salir de la ciudad! ¿Sabes? ¡Hay monstruos fuera! ¡Dejad asustar a la gente! ¡Vamos a salir del pueblo y no nos lo vas a impedir! Eh, espera un momento. ¿Pero qué haces con el San Fran? ¿Desde cuándo sois amigos? ¡A veces eres un incordio! ¡Solo vamos a despejar el paso! ¡Eso es todo! ¡Oh, vale! ¡Pero de verdad que hay monstruos ahí fuera! ¿Sabes? ¡Nada que no puedas superar! ¡Tú! ¡Déjanos pasar! ¿Vale? Si nos retienes más tiempo, vas a tener problemas. Entonces adelante. No os pienso detener. ¿Por qué le tiene miedo? ¡Pero si os hacéis daño o os hacéis daño o os hacéis daño o os hacéis daño o os os conviene! ¡Perfecto! ¡Descansar en la casa de Sado os devolverá las puertas! ¡Gracias! ¡Porque no tenemos money para IN! ¡Jeje! ¡Vale! ¡Y aquí estamos fuera! ¡Vamos a luchar! A... Cosas muy diferentes del 8. Aquí los enemigos están fuera y podemos, eso, despejar la zona. Lo que pasa es que se pueden dar cuenta y pueden ir a por nosotros. Y... Lo más seguro es que... Vale. Lo más seguro es que os, ah... Os intentéis huir de las peleas porque al final se hará súper largo la cosa, ¿vale? Vale. Ahí estamos nosotros. ¡Neh! Un poco useless, ciertamente. Bueno, San Juan... San Fran está en nivel 3. También es normal. ¡Oh! Planta de fiebreras. Bien. Por si nos ponemos maletes. Y nada, hay muchos... Mira. Este es un saco, me parece. Un saco de cosas. Vamos, vamos, sí. ¡Y una hacha! ¿Cómo se llama? Jejeje. Vale. Vamos a darle... ¿En serio se le puede golpear a uno? ¡Pues vaya mierda! Creía que le podía golpear a más personas. ¡Toma! ¡Eh! Pero bueno, es igual de divertido que el otro. La verdad es que está muy, muy chulo. Y eso. Para el siguiente vídeo... Bueno, el siguiente vídeo. El siguiente... Capítulo intentaré subir un par de niveles. Lo que no creo que... Que nos sirva mucho. Porque es que no nos quitan casi vida tampoco, ¿vale? Vale. Uno muerto. Bueno, somos dos. Igual que cuando empezamos con el... Vale, 12 experiencia. Vamos a subir el nivel seguro. Y ahí tenemos todos los atributos. Aquí hay pericia, encanto... Terapeucidad. Jejeje. Terapeucidad. No sé muy bien cómo va. Pero creo que sirve para comprar cosas y que te valgan menos. Necesito un poco de ayuda en este juego. No me lo he pasado tanto. A ver. Atributos. Han crecido. Ya tenemos más vida y más cosas. Y este es el gato cósmico. Ese está muy chulo. Es de los que más me gustan. Súper kawaii. Se ve muy bien aquí. Pero bueno. Vale. No puedo hacer ni un combo aún. Ciertamente. Vale. A ver si subo a nivel. Sanfra no puedo subir de nivel, creo. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Experiencia. Siete monedas. Nos vamos a poner bastante defensa antes de salir de aquí. Vale. Y... Nada. Eso. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a luchar contra todos los pepinillos que podamos durante un ratete. Y ahora vamos al este. Hmm. Dentro de poco conseguiremos con furos. Bueno, dentro de poco. Dentro de un tiempo pequeño, no muy grande. Conseguiremos con furos. ¿Vale? Au. Sí. Esto duran dos golpes. Todos duran dos golpes por ahora. Tampoco temáis mucho por la vida. Jeje. Me encanta como muere. Tiritiririni. Ah. Tres golpes. Ha durado ese. Bueno, ahora va a morir sí o sí. Hasta luego. No. Mira un combo. Como veis pone golpe, daño 1,2. Eso significa que ha aumentado el daño del que recibe el golpe en un 20%. Esto es muy, muy importante también. ¿Vale? Estamos al tres. Jesús. Vale. Atributos mejoran. Y... Ya tenemos la minicuración. Por fin. A nivel 3 como en el 8. Y eso. Vamos a curarnos un poco. Oh. No tenemos PM. Jeje. Vale. No tenemos PM. Así que... Vamos a ver. ¿Cómo se administraba el...? A ver. Un segundo. Vale. Uh. Limo. Ahora voy a por ti. Tío. Ahora, tío. Es que no quería entrar. Os lo prometo. A ver. Vale. Aquí no hay nada. Aún tengo que intentar... Me cago en la puta. Porque ha salido del todo. Ahora que estoy tan jodido quería curarme. Vale. Vamos a curarnos. San Frank está un poco peor. No. Uh. Súper épico. ¿Sabéis? Menos mal. A ver. Vamos a curarnos la sword ahora. Creo que ha hecho un crítico ahí sword. No lo sé. Muy bien. Eso es. Dale duro. Se limita a asustarse. Perfecto. Y aquí quitamos un poco más. Mira. Y un combo. Ahí lo matamos. Bien. Vale. Y más de experiencia. Vamos a ver este rápidamente. Y como veis podemos ver también el mapa. Esta es la zona de salto del ángel. Y podemos pasar de todos los monstruos. Llevad cuidado de los otros. De esos monstruos. Porque. Os vienen muy rápido. Y tenéis que hacer eso. Tenéis que hacer la vuelta. Para esquivarlos. Más fácilmente. What the fucking hell. Ja ja. Vas a morir. Por tu incompetencia. Puta. Muere. Puta. Rasca. Ja ja. Vale. Vale. Llevamos 18 minutos. Entonces. Lo vamos a dejar aquí. Oh. Dios. Vamos a ir aquí. Que está el paso. Ya. En el siguiente capítulo intentaremos visualizar un poco más la zona. Porque hay cosas bastante interesantes por aquí. Como cofres y todo esto. Me parece. No. No parece que haya nada por aquí. Pero yo me acuerdo que había unos cuantos cofres. Madre mía. Como iba ese. En línea recta. Oh. Un arquero. Si. Es igual que en el 1. Vale. En el 1 que en el 8. Vale. Ese es bastante más poderoso. Quiero recordar. Uh. Ya empezamos. Aquí no dicen cuánta defensa ha aumentado. Vale. Pero bueno. Tampoco pasa nada si no lo sabemos. Porque. Es un poco triste. Uh. Quita lo suyo. Vale. Vale. Este era un poquito más duro. Vale. Nueve de experiencia. Nada más y nada menos. Y 16 monedacas. Toma. Quita. Saco. Jeje. Vale. Vamos por aquí. Vamos a entrar. Y este es el paso. Por fin. Ya hemos llegado. Parece ser que el desprendimiento de rocas sucedió. En algún lugar de este bosque. Así que. Eso. Antes de mirarlo. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Al like. Favoritos. Suscribiros al canal. Para que. Vayamos creciendo poco a poco. Y nos vemos. En siguientes capítulos. Aquí. Con Sword and Mark. Y todos vosotros. En Dragon Quest 9. Eh. Perí por el rey maldito. Iba a decir. En dineros del firmamento. Adiós.